Escúchame mami linda, de este tiempo que te ando buscando, doy lo que te quiero yo decir, para decirte muchas cosas, escúchame cosa bella, tú sabes que me vuelves loco, lo que yo siento por ti, mami, de Rigo, tú ya sabes, dile que seguimos vacilando, mami, ok. Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se ponen, fiel dorada y morena, quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se ponen, fiel dorada y morena. Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se ponen, fiel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda, con este cuerpo es que tú te ves divina, cuando caminas, tú me vuelves loco, quiero comértelo, poquito a poco. Sentado en la playa, con esta boquita, roja como el carmín, tranquilosamente yo a ti me acercaba, cuando mayo sentí, entre tu nombre me dijiste bella, esa es la realidad, todos reflejan un mar de belleza, difícil de olvidar. Escúchame, mami, 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 soy lo que te quiero yo decir, escúchame, cosa bella, lo que yo siento por ti. Oye, mami, tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido, por eso te pido que vuelvas, y simplemente quiero decirte que... Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se ponen, fiel dorada y morena. Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se ponen, fiel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda, con este...